No, presiona un poquito. Ella va a venir. Viene y no aprovechame. No me... Dos, dos, tres, dos. Ahí. Está aprovechando cuando viene. Tres veces. Dale, Luciani. Este... Luciani, cuando viene y no aprovechame, desaproveche. Vamos. No desaproveche. Vamos que ya vino tres veces y no aprovechaste. Ahí. No, sí. Luci, atendé. Atendé. Vamos. Está llegada un poco ahora. Está llegada. Está bien. Ahí. Dos, tres. Dos, tres. Ahí. Eso. Luci. Luci, levanta ahí. Ya viene por arriba. Vamos. Vamos. Dos, tres. Arriesgada. Se va el tiempo. Estamos abajo. Tres. Vamos. Vamos, Luci. Vamos, que se va el tiempo. Vamos. Estamos tres abajo. Vamos. 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 Ahí.